No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez, no. No, no soporto tu alta velocidad, soy frágil para tanta levedad, esta bajada no tiene final. Me miras y te ríes sin parar, y ahora quieres verme por los aires, me vas a marear. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez, no. Vienes a insistir una vez más, y mi respuesta no va a cambiar. Y ese viaje gratis que te dan, por mí como si te lo quieres quedar. Y ahora quieres verme por los aires, me vas a marear. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez. No, a las montañas rusas, no quiero más, mejor me olvido de ti. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez. No, será mejor que no, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez.